Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no Le rompieron el corazón y no buscan nadie que se lo reponga, solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda, pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda, empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano, pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio, no busca novio no Quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare, no quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el party, que la pare Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare, no quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el party, que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputa se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que el novio a él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputa se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bojo Porque el cabrón le fue infiel Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer